Bueno chicos, sean bienvenidos a mi canal, Vuelte de Osofreaky, yo soy Ferro Sama, y hoy les voy a hablar sobre un anime que por si tiene algo de magia, monstruos, creo que hay sangre, y es la aventura, pero como viene con magia y hay magos y monstruos, yo digo que sé que entra en este especial. Y hablar más, nada menos que de Orphan, o de las aventuras de Orphan, o como se dice en, se llama en Japón, Magiuchu Orphan, o algo así, que se emitió acá en Latinoamérica en el 99 y finalizó el año siguiente en el 2000. Y lo emitió acá en Argentina, Magiuchu, consta de 23 capítulos, en las que narra las aventuras de Orphan, o también conocido como Triláncelo, que es un hechicero negro, que desertó de un... de un... de una academia o lugar... de una academia, llamada La Torre de los Colmillos, en la que... escuchen, eh... eh... su amiga... eh... eh... digamos, quiso probar una magia negra, o... no, una magia blanca, mejor dicho, una magia blanca, porque ella era conocida como la hechicera negra, eh... introduciéndose en su cuerpo, la espada de Valtander, que por ende, eso le salió mal, pero mal, 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 mal. ¿Por qué? Porque eso la convirtió en un monstruo gigante, en una especie de dragón monstruoso, que después se reconoce como Agosto Sangriento, porque aparece cada año en Agosto, más o menos, y... después, eh... bueno, Orphan, o más bien Triláncelo, dice que Triláncelo murió, que ahora se va a llamar Orphan, y... Asali, también murió, cuando en realidad fue transformada en un monstruo, por su... eh... deseo de poder. Y bueno, la... va a un pueblo, y en ese pueblo se hospeda en una taberna, en la que... le enseña magia al hijo del tornero, llamado Magic, va a ganarse de un magia. Y bueno, encuentra la espada de Valtander, en la casa de una chica llamada Cleo, que es una chica adinerada. Y... bueno... La espada de Valtander era de ella, porque era un regalo del padre fallecido, pero bueno... O sea, llevó, porque dijo, sí, llévatela, porque... sí, porque... La cuestión es porque Agosto Sangriento, digamos que detectó la espada, se la quiso llevar... Y terminó haciendo... un despilote de la casa, secuestró a... a Cleo y a la hermana... Y bueno, la madre dijo, llévatela, no quiero nada hacer con esta espada, llévatela... No sé qué quiere, y se la ayudó. Y de paso, se fue Magic a buscar a Agosto Sangriento... Y también, se les unió Cleo, y bueno... él no quería, lo definió así yo. Bueno, la cuestión es que... En cada capítulo... Eh... también, eh... la orden... La orden... La orden de los sabios de la Torre de los Cornillos... Quieren matar a Ghazali, porque dicen que es una mancha para el registro... Inmaculado de la Torre de los Cornillos... De la Torre de los Cornillos... Y... le pide a... Su ex maestro, Childman... Que la mate... Pero Childman la quería matar... La quería salvar... Porque estaba... Como... Digamos... Enemorado... De ella... Cuando ella... Digamos... Eh... Sí... Él... Se le declaró... Y él le dijo... Nada... No quiero... No... Yo soy grande... Soy este maestro... No quiero... Pero se ve que... A la larga se atrepintió... Y bueno... Bueno... La cuestión es que... Redondiante todo esto... Para no ser tan largo el vídeo... Eh... Childman... Termina en el cuerpo de Agosto Sangriento... Y... Cosa... Azali en el cuerpo de Childman... O sea... Intercambio de cuerpos... Y Orfen no se da cuenta... Hasta que después le dicen... Orfen, Orfen... El que está ahí... No es Azali... Es Childman... Y el que está allá... No es Childman... Es Azali... O sea... Bueno... La cuestión es que... Después... Eh... Vuelven a intercambiar los cuerpos... Azali... Vuelve a tener su forma humana... Eh... Y... Cosa... El Childman... Casi... Pero no... Eh... Después... Eh... Eh... Me... Fusionan... Una piedra... Un... Un... Una pulsera... Y la espada de Valtander... Que son las tres reliquias... Para hacer más fuerte la espada... Orfen la... Quiere usar para salvar a... A... A Childman... Después... Eh... Se la saca... Es... Un clombo... Se la saca... A Azali... En el cuerpo de Childman... Para... Salvar a Childman... Después aparece... Un... Mago... Digamos... Recontra celuoso de Childman... Que se llama... Eh... Alma de Fuego... Y este... Va... Y... Le saca la espada... Se la clava... A Gosto Sangriento... Y... Como no era tan... Poderosa que digamos... Se terminó... Haciendo cenizas... Y nada... Lo que pasa es que se quemó... Simplemente su... Cuerpo se ennegreció... Y se... Nada... Se... Se... Se quebró... Y chau... Chau... Corazón de Fuego... Después... Bueno... Salvan a Azali... Y el... Y el alma de Childman... Y después... No sé qué onda hace Orfen... Para... O sea... Usa la espada de Valdander... Para... Eh... Que el alma de... Childman... Termine... En el vientre... De... Azali... Como si fuera algo así como... Para que estén juntos... Tipo... Madre e hijo... No sé... Una cosa rara... Y... Bueno... Después... Magic... Termina entrando a... A la torta de colmillos... O sea... Y... Después... Tiene una segunda temporada... En la que en esta... Que la terminé de ver ayer... Fue que... Una tal... Licoris... Dice que va de parte de la... Real caballería... Y digo... Real caballería porque no existe... Sino que... Eran todos patrarias... Eh... Porque si hubiera una... Real caballería... Tendría que... A ver... Escenas de... Che... Licoris... No mandó un informe... Sobre Orphan... A ver que onda... No... Nada... Nada de eso... Nada... Y bueno... Eh... Eh... Se enfrentan... Contra monstruos... Contra el hermano de... Colasón de Fuego... No... Alma de Fuego... Que es justamente... El hermano gemelo... Eh... Después... Eh... Está la madre... Que... De los gemelos... Eh... Sin... Así como un cascarón vacío... Que quedó así... Debido a lo que pasó... En la temporada anterior... Que no me acuerdo de qué era... Que no me acuerdo de qué era... Pero... Algo loco pasó... Creo que era... Eh... Se lo hizo a Sally... En el cuerpo de Childman... La dejó... Digamos... En el estado vegetativo... Bueno... La cuestión es que... Eh... Orphan tiene que ir a la... Real Caballaría... Y... Bueno... Aparece una mujer... Eh... Peretroja... Que se llama... Esperanza... Que es la... Hermana... De... Lycoris... Que después... Más adelante... Se entera que es la... Que es la hermana... Y después... Más adelante... Se entera que... Lycoris... Y... La hermana... Esperanza... Con cadáveres... Vivientes... Eh... Dos cadáveres vivientes... No... Bueno... Dos... Eh... ¿Por qué? Porque el padre de... Las dos... Maclegar... Eh... También era de la... Torre de los colmillos... Te soltó... Y se fue... O sea... Le dijo... Ya también nace... Voy a ir a invertir a otro lado... Me llevo mis hijas... Chau... Una buena madre... Eh... Él creyó haber hecho un... Un... Un trato con una celestial... Pero más que celestial... Tiene la... La apariencia... Era un monstruo... Porque así le decían... El monstruo de... No sé qué... No sé... Y la cuestión es que... Este... Esta... Celestial... Quería... Digamos... El poder de cinco... Brujos poderosos... Para ser liberada en su totalidad... Pero... ¿Qué pasó? Le faltaba... Orphan... Por eso... Digamos que... Licori... Sin saberlo... O tal vez... Lo sabía... Lo... Lo llevaba hasta allá... Así que... Eso fue todo... Eso fue el Shusama... Es el Metaferriki... Denle like... Suscribanse... Comenten... Ah... Vean... Vean la Orphan... La venganosa Orphan... Está muy bueno... Sí...